No hay mal, no hay mal Que al gran returningo, ya no quiero más Si no existieras, todavía hay que estar Tiempo a dormirme soñando No sé si me deseas vivir Quiero amarme al fin ¡Pala, pala, pala! ¡Me escuchas! ¡Pala, pala, pala! ¡Pala, pala, pala! Te lo juro! Para, 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 para el cerebro. Pobre ché, ¿qué pasa amor? Y en el barco de la ronca, tu vientre también. Suavemente, suavemente, besame, que quiero sentir mis labios besándome otra vez. Suavemente, besame Yo quiero sentir tus labios besando otra vez Suave, besame otra vez Suave, besame otra vez Yo quiero sentir tus labios Suave, besame otra vez Suave, besame, corazón, tu chico Suave, besame, besame, besame Suave, besame, automativa Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto Desde chico sueño, besame tus besos Suavemente, besame Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, besame Besame, besame, besame otra vez Besame suavecito, sin gris y con calma Dame un beso en mi profundo que me lleva la linda Dame un beso más, en mi profundo que me lleva la linda Dame un beso despacio y con dame un beso Suavemente, besame Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, besame, besame Besame, besame la cosa Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez ¡Suscríbete al canal!